Venía circulando desde el cruce del Nihuel, ya venía neviscando, ya a la altura de Positos ya estaba nevando, y había un poco de acumulación, así que con mucha precaución. Están transitables, me acaba de informar la gente de Las Leñas, que está con precipitación abundante en este momento, camino a la 2.22, pero sí hay precipitación en todo lo que es la zona cordillera, así que bueno, mucha precaución en el momento circular. Este temporal, por lo menos, sería hasta la madrugada de mañana. ¿También se van a intensificar los controles de la policía? Sí, nosotros tenemos puesto lo que es los muelles, las leñas, el camino de la 2.22, tenemos la 40 alertada a través del personal de Barda Blanca, y tengo el sosneado también en el puesto de caminer, no es cierto, de Iscamén, alertándose a la situación. Hay buena posibilidad de circular sin cadena, porque la acumulación y tampoco tenemos congelamiento, que el problema que tenemos al momento de la circulación es el congelamiento más que la acumulación, y no está nada la circunstancia para eso.